En cualquier caso, además del punto huajiro, me gusta el bolero. Y entonces, de vez en cuando hay algún bolero de cortarse la vena. Este no es de los de cortarse la vena. Dicen los chicos del barrio que todas las tardes rondas mi jardín. Dicen que tiemblan tus labios cuando te sorprenden e intentas sonreír. Dicen que por caramelos te cuentan a coro mi modo de vivir. Y que te marchas llorando al oír las cosas que dicen de mí. Dicen los chicos del barrio que por las mañanas partes sin hablar. Que dejas puesta la radio que tu perro nunca cesa de ladrar. Dicen que aún si vas al regresar ese bolero sin fin. Y dicen que sueles llamarlos para que te cuenten si saben de mí. Dicen los chicos del barrio que una noche de estas vas a aparecer. Que se avecina el milagro con la luna. Dicen que viene, que va a suceder. Dicen que abrir no regresa el amor que hace un año. Como extraños nos negamos por no escuchar al corazón. Dicen los chicos que es triste tu voz cuando les hablas. Dicen que duele escuchar el bolero que cantas. Dicen que cuentas historias de mí, bellas historias de amor. Y dicen que a veces me llamas cuando de regreso cruzas el portón. Dicen los chicos del barrio que una noche de estas no vas a aparecer. Que se avecina el milagro con la luna. Dicen que viene, que va a suceder. Dicen que abril no regresa el amor que hace un año. Como extraños nos negamos por no escuchar el corazón. Aplausos. Aplausos. Aplausos.